El camu camu es un arbusto nativo que crece en regiones amazónicas del Perú. Su fruto está considerado como un superalimento, ya que posee numerosos nutrientes que aportan importantes beneficios para la salud. Estos son 10 cosas que no conocías del camu camu. Tiene mucha más vitamina C que el limón y otras especies con importantes cantidades. El fruto contiene más vitamina C en su cáscara que en la pulpa. La semilla de camu camu contiene una gran concentración de compuestos fenólicos. Estos compuestos ayudan a preservar la salud de las células y pueden aplicarse en el tratamiento contra caries dental, presión alta, parásitos, inflamaciones y osteoporosis. Tradicionalmente, los pobladores amazónicos lo utilizan para el tratamiento de artritis reumatoide, gripe, diabetes y colesterol. El 64% de sus usuarios utilizan el fruto maduro, seguido del tallo, fruto verde, semillas y hojas respectivamente. El uso de la harina integral de camu camu ocupa la línea prioritaria en el mercado debido a su valor nutricional como suplemento alimenticio. El ganador de dos premios Nobel de Química, Linus Pauling, dijo que consumir de 2.3 gramos a 12 gramos de vitamina C diariamente añaden de 12 a 18 años de vida, por lo que el camu camu es un alimento indispensable para mejorar y prolongar la esperanza de vida. Para atender a la población peruana con vitamina C del camu camu, se requieren 40.000 hectáreas de cultivo y actualmente solo existen 4.000 entre Loreto y Ucayali. Los escenarios productivos más sostenibles del camu camu en la Amazonía son las áreas inundables o restingas bajas. En estas condiciones y durante los primeros 4 años, se puede asociar este cultivo con maíz, sandía, arroz, culantro y cualquier otro que no le proyecte sombra. En los últimos 20 años, el IAP ha contribuido desarrollando tecnología para la producción de camu camu por medio de la selección de plantas con mayor calidad genética y el desarrollo de técnicas para la instalación y manejo de las plantaciones en áreas inundables, beneficiando con innovación y ciencia al sistema de producción de alimentos de Loreto y Ucayali. Gracias por ver el video.